Si ustedes voltean para el mismo lado, va a ser un beso. ¿De usted? ¡Qué asco, señor! ¡No! ¡De ustedes! Si voltea al contrario, o sea, por ejemplo, tú a la izquierda y tú a la derecha, va a ser una cachetada. ¡Qué bueno! ¿Pero yo se la doy a él? No, yo a ella, ¿no? No, este, ella a ti. Déjame te dedico. Y tú le vas a dar los besos. ¡No, no! Ok, yo voy a decir, yo voy a decir los días de la semana. Por ejemplo, digo, lunes y voltea. No, pero tiene que voltear al mismo tiempo, ¿no? ¿Ok? Ok. ¿Sale? Ok, ¿sabes qué? Tú le vas a dar el beso y tú le vas a dar las cachetadas. ¡No! Ok, Orata le da el beso y tú le vas a dar las cachetadas, Cipriano. Ok, y esta vez decimos, una, dos, tres, lunes. No, 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 no. Nada más es una volteada, no, es de lado, Cipriano. ¿Es de lado? No, no, la cagó. Nada más es una, ¿entiende? Te tienes que congelar, dices, lunes, pum, y te quedas congelado. Pero ahí no vale porque usted me está ganando. Ay, ya me das un beso, dámelo. No, por eso, te estoy dando un ejemplo. No, no, espérate. Tiene que ser toda la semana para saber cuántos besos van a ser y cuántas cachetadas. Ok, dale. ¿Estamos listos? No. Una, dos, tres, lunes. ¡Beso! ¡Oh, dale! No, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no hay emociones, tampoco. ¡Martes! ¡Martes! ¡Cachetada! ¿Todo es, Mota? No, 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 espérate, falta. ¡Eso está lo último! Está hasta el final. Va un beso y una cachetada, ¿ok? Señor, volteé para allá. ¿Te volteó? No, pero, pero si yo no tengo... Él no está jugando, tío. Yo no estoy jugando, siempre. Ok. ¡Miercoles! ¡Beso! ¡Oh! ¡Eh! Estás haciendo chapuza. ¡Beso! ¡No es cierto! Tú solo me quieres besar. Venga, Chepacán, dale. ¡Dale, dale, dale! ¡Estamos en miércoles apenas! Ok, dale. ¡Tajo, tajo, tajo! Miércoles, ahora viene, viene el jueves. ¡Beso! ¡Señor, está haciendo trampa! ¡No, pues es cierto! ¡Buerres, buerres de hombres con todo y beso! Fíjate, llevas cuatro besos, pero tres besos y una cachetada. Ahí va. ¡Vanta! Viernes, sábado y domingo, ¿ok? ¿Al último me los cobro? ¿Eh? ¿Al último me los cobro? Al último, al último. ¡Viernes! Si quiere, si quiere, jugamos todo el mes. Ahí está, ya volvió para allá, señor. No, es que me estaba hablando. Si quiere, jugamos todo el mes. No, 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 por eso se llama Semana Inglesa, porque es una semana. ¿Estamos listos? ¿Y no hay año irlandés, no? ¡No, hombre! ¡Viernes! ¡Cogélense, cogélense, ya! ¡Cedillo! ¡Señor, no sabe jugar! Tienes que dejar la carota. Tienes que dejarla quieta. ¡Sí! ¡Quieta! ¡Quieto! ¡No se mueven! Voy viernes, ¿ok? ¡Viernes! ¡Beso! ¡Beso y cachetada! ¡Señor! ¿Por qué lloras?